Alegre te encantando, en cambio vivo llorando igual y cuando te crees que Venta, venta, venta Los años y la distancia que más pura no logran De mi memoria aparta, ya sé que te echas lo olvido Ay mi Santiago querido, ay ahora tu perraza Alegre a mi amor que no muera, seguir sin nada de ti Pasa yo les voy a pedir, si quieren nada de la gloria Y con el final de mi memoria aparta, ya sé que te canso a mí Quiero beber una copa Son todas las cosas que siento Junto a ese potro que llevo sujetado en mis silencios Y entre guitarras ariscas cuando apura la nostalgia Tener a Dios como amigo para hablar de la esperanza Nombrar a mi pueblo hermoso, saborearme los recuerdos Sin importarme que el vino me queme el pecho por dentro Quiero beber una copa Brindar con todo mi pueblo Como mi tierra querido, mi Santiago del Estero Alegre a mi pueblo hermoso, saborearme los recuerdos ¡Alegre a mi pueblo hermoso, saborearme los recuerdos! ¡Alegre a mi pueblo hermoso, saborearme los recuerdos! Sentía que yo va a besar y que no habré de esa manera Empezaron la chatarera por otra cosa y por nada Esa era de la mansillada, nuestra raza campela Muchas gracias a ti, hermano, que yo no venía Feliz amistad La noche a mis almohadas, nunca nada se encontré Mas si no, no si soñé, pues que despierto lloraba Bueno, no te ales a mirar, va a estar ya que te quiero Me agradecer, me estás pasando, no hay algo para ti Maízando, me voy a pedir a que me llegue muy mejor Y de que me pago, a que no te vaya a volver a ser ¡Felicidades! ¡Salud, chicos! ¡A la noche! ¡Salud! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Gracias, subimos! ¡Gracias, avanceros! ¡Leo Claudio Torben! ¡El tubo no es el...